que las playas de nuestro país estén libres de la contaminación que producen las colillas de cigarro y de paso del humo que muchos respiran de forma pasiva es lo que persigue el proyecto de ley conocido como chao colillas la prohibición de fumar aplica en playas de mar ríos y lagos y busca sancionar a quienes voten además cualquier tipo de desechos las multas también se extenderán a quienes incurran en esta conducta en la vía pública se estima que bastaría tan solo una colilla de cigarro para contaminar 50 litros de agua dulce un solo filtro de cigarrillo contiene al menos 15.000 fibras de acetato de celulosa que proviene del petróleo más pegamento y sales y se demora 10 o más años en descomponerse la iniciativa también busca exigir que centros comerciales cines aeropuertos establecimientos de educación superior entre otros recintos deban instalar basureros especiales para estos desechos el proyecto aumenta hasta 4 UTM las sanciones por votar estos elementos y quienes no quieran pagar la multa podrán cumplir con trabajo comunitario consistente en la limpieza de playas además del daño que provoca fumar existe una inconsciencia generalizada respecto a las colillas que quedan como desechos de los cigarrillos las que mayoritariamente se arrojan a la vía pública a espacios públicos especialmente en las playas el proyecto conocido como chao colillas fue aprobado por la unanimidad del senado y avanzó a cumplir su tercer trámite constitucional en la cámara de diputadas y diputados